Si lo conoces bachos Bailando Soleil Tenemos a Chucky acá loco Bro Está re mamado Chucky Está re loco Chucky Hay mamata La calor de toda la puta que nos parió Para comer Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, loco que está cansado, guacho Anda a dormir, eh Encima lo más lindo que se hace Se tiñe el pelo No, no Se tiñe el pelo porque él Cree que se parece A ver, espera, es verdad, espera A ver, espera No, sí, boludo A ver No, hablando en serio, guacho No, teneste un aire Hijo de puta Ojo el gemelo 1, 2, 3 1, 2, 3 Ahí va, ahí va Y todos los que dudaron, chupenme bien la p***